Hola, ¿qué tal? Ya hacía mucho tiempo que no subía ningún tutorial y me decidí a subir un poco de Chayanne, ya que casi no tengo de él. Y bueno, vamos a comenzar con un clásico que es Me enamoré de ti y pues los que me han pedido dirán, ya no los hizo caso, pero tengan paciencia porque la verdad es que estoy aprendiéndome sus canciones porque como no las he oído y tengo que aprendérmelas bien para no equivocarme tanto. Y pues mientras los voy a dejar con estas canciones de Chayanne, voy a subir esta y otras dos más para que tengan un poco más de repertorio y tengan paciencia porque sí estoy sacando esas canciones que me han pedido. Vamos a comenzar con la introducción que es sencillita, no es complicada. Vamos a comenzar de esta forma. Vamos a comenzar haciendo un La mayor, pero sin tocar La, este La lo vamos a pasar acá. Entonces quedaría así. Y después vamos a bajar este Do sostenido, lo vamos a bajar así. Quedaría así. Entonces sería así. Y después empezamos de Fa sostenido y Hacemos esto. Tocamos Re aquí en el bajo, Re y Sol sostenido y nos pasamos a La, ok? Eso sería la primera parte. Y ya la segunda parte, subimos, subimos aquí, una octava más arriba y tocamos lo mismo, nada más que en el bajo, fíjense bien, que ahora tocamos La y tocamos Mi, ok? Y tocamos Mi acá y terminamos como lo habíamos hecho anteriormente. Empezaríamos con el verso, ok? Ok, simplemente vamos a estar con estos acordes que serían La mayor, Mi mayor, Re mayor y volvemos. Has alimentado el amor de mi alma. Ahora viene mi parte favorita. Y sin pensar el tiempo me robo el mundo. ¿Qué será de ti si no te tengo? Si no estás conmigo. Ok, este, en esa parte. Y sin pensar el tiempo. Aquí vamos a hacer, en Si vamos a tocar un Si menor, ok? Pero lo vamos a, vamos a jugar con el arpegio, vamos a empezar así. Ok, fíjense bien. Primero. Ok, sería así. Ahí va una vez más. Y después, me robó el aliento. Ahí. Estamos en Mi mayor, ok? Me robó el aliento. Volvemos a Si menor. ¿Qué será de ti si no te tengo? Ok, Mi mayor. Y entramos al coro. Si no estás conmigo, quédate en la nada, muero de frío. Estando en tus brazos, de lado, siento que respiro. No hay nada que inventar, no hay nada que fingir. ¿Qué será de ti si no te tengo? No hay nada quefirio. Ok. Eh, en el coro vamos a llevar. Terminamos aquí en el pre-coro, ok? ¿Qué será de mi si no te tengo? Mi mayor, ok? y entramos al coro en re, si no estás con mi vamos a tocar re, después mi mayor después la mayor y la mayor después mi mayor con bajo en sol sostenido siento que respiro y vamos a tocar lo que viene siendo fa sostenido menor y después no hay nada que inventar si menor no hay nada que fingir me enamoré de ti me enamoré de ti ¿por qué me salté hasta el final del coro? porque se vuelve a repetir otra vez los mismos acordes que les enseñe, llegamos a si menor no hay nada que fingir mi mayor y después me enamoré de ti me enamoré de ti ok, ahí cuando dice eso vamos a tocar la mayor y mi mayor con bajo en sol sostenido re mayor volvemos a repetir lo mismo me enamoré de ti ok, ahora en el después del coro viene un solo si no estás conmigo ok, viene un solo con unos violines es lo que vamos a hacer en ese solo vamos a tocar re mayor mi mayor después vamos a tocar aquí un la mayor con bajo en sol sostenido y terminamos acá rematamos la mayor, la mayor y y después empieza si no estás conmigo estando en tus brazos ok, en esa parte vamos a hacer lo siguiente vamos a jugar con lo que viene siendo re mayor pero vamos a tocar estas tres notas ok fíjense bien alguna vez más la señal del cambio va a ser cuando arpegiemos así y nos pasamos acá a mi mayor lo tocamos así ok después pasamos a acá fíjense bien que primero son dos tiempos uno dos ok y después vuelven a tocar sí y tocan la y pasamos al otro ok ahí va otra vez desde ahí y fíjense bien acá el bajo lo voy a pasar acá toco toco primero así y y hago el acorde al final ok que viene siendo f sostenido menor la ventana no hay nada que fingir si no estás conmigo ahora vamos ya al final me enamoré de ti me enamoré de ti me enamoré de ti ok ok en el final estamos en el coro y estamos no hay nada que vender no hay nada que fingir enamoré de ti enamoré de ti si ok en el final vamos a a esto lo habíamos hecho en la en la introducción estos adornos son los que hicimos en la introducción ok acuérdense que hicimos esto pero aquí vamos a a estar jugando con estas tres estas notas ok que viene siendo la sostenido la y eh si ok vamos a estar haciendo esto me enamoré de ti ok fíjense bien que estoy siguiendo la voz como siguiendo la voz del cantante es me enamoré de ti como diciendo me enamoré de ti pero en el piano me enamoré como diciendo de ti me enamoré de ti me enamoré de ti ok aquí vamos a tocar así vamos a iniciar aquí ok fíjense bien inicio desde aquí me enamoré de ti ahora ahora fíjense bien aquí tocamos así estas dos el bajo pues aquí en sí ok re mayor ok una vez una vez más el final y y y y bueno esto sería básicamente esta canción espero que les haya servido de mucha ayuda y si les sirvió de mucha ayuda pues una manita arriba y pues si conocen a alguien más que quiera aprender piano pues pueden compartir este vídeo o cualquier canción que esté en el canal y nos veremos hasta el próximo vídeo de la próxima